hola muy bienvenidos a un nuevo podcast de subidos a la red y en este caso con álex hola cómo estás cómo estás javier yo aquí en casita como todos ya son ocho semanas que estamos encerrados así estamos pero bueno ya ya vamos a ir de a poco mejorando esperemos eso y decíamos que cuando teníamos que elegir un tema pensamos un poco en los orígenes de este podcast que tenía que ver con humanizar un poco al jugador de tenis traerlo a la realidad de la gente y que en este caso el tenis se pierde mucho y hay derrotas que duelen duelen muchísimo y uno se tiene que no te digo que se tiene que hacer amigo del tener que perder pero sí en la capacidad de aceptación de la derrota y de la derrota tratar de reinventarse y tratar de al día siguiente o en lo inmediato salir a subsanar esos problemas que te llevaron a esa a esa enorme derrota y que uno las podría calificar no álex como porque no son todas iguales hay algunas que son totalmente inesperadas otras que son muy dolorosas otras que sentís que nada tuviste la mala suerte de la inspiración de un adversario que nunca pensaste que te iba a poder ganar y sin embargo te ganó y otras en la que uno se adjudica absolutamente toda la responsabilidad y tienen costos absolutamente distintos y eso es lo interesante porque no se sabe a veces el después de esa derrota qué es lo que pasa en la cabeza en el vestuario en el grupo no totalmente al final es curioso ver como el mundo del tenis tú lo ves incluso con los grandísimos jugadores que son gente que ganan muchos partidos pero a lo largo del año a lo mejor juegan 25 torneos y igual ganan tres o cuatro títulos no no es que ganan 20 títulos quiere decir que prácticamente cada semana pierdes es verdad que si ganas cuatro partidos y llegas a semifinales pues bueno has ganado cuatro has perdido uno pero tú te vas de esa ciudad de ese torneo con la sensación de que te ha sido de perdedor yo en mi caso concreto ahora ni sé cuántos torneos jugué gané 17 títulos pero igual jugué 300 un montón claro jugué 300 torneos en mi carrera o 250 quiere decir que el 80 por ciento o 90 por ciento de las veces me iba derrotado claro pero como tú explicabas no es lo mismo cuando te han ganado en un partido que tú no has tenido nada que hacer o en otro que realmente tú has visto que tuviste una oportunidad y se te ha escapado ahí sí que te crecen un poquito más los problemas bueno en mi caso yo reviso son cinco partidos ganados más que perdidos pero pero te digo quiero arrancar por esas por esas derrotas que yo tuve una sola en cuanto a la sorpresa es decir nunca pensé que iba a perder con semejante diferencia en cuanto al resultado bueno yo tengo varias me alegro que tú solo tengas una no tengo derrotas tengo millones del 6-0 6-1 tengo una sola no yo tengo muchas en contra es alucinante mira te voy a explicar una que es muy heavy es muy fuerte contra leighton hewitt en el año 2000 yo llegaba al open de australia había tenido un gran 98 en 99 había bajado un poco en el ranking pero igual estaba 25 del mundo no es que me había ido al 200 claro llegó semis en sydney y pierdo contra hewitt 64 64 y estoy en segunda ronda del open de australia y me toca hewitt yo salgo del vestuario y mira lo que es la cabeza mientras yo voy caminando por el túnel ese famoso que que enseñan que van los jugadores hacia la pista central yo tengo a hewitt delante y pienso te imaginas que me mete 6 0 6 0 6 0 te puedes creer sí 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 te puedes creer que entramos en la pista y voy perdiendo 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 2 0 3 0 y pienso me va a ganar 6 0 o sea yo mismo casi casi que estoy provocando lo que me está pasando y todo el mundo ahí yo oía el murmullo de la gente y etcétera pero yo ya era un jugador consagrado no te vuelves loco y yo no no podía entender pero lo curioso es que una hora antes del partido yo me sentía increíble calenté en la cancha central en la road labor y hablé con con javier duarte mi entrenador y le dije guau qué bien me siento yo creo que hoy la quemó o sea hoy voy a reventarle al tipo un juego gané de milagro con 6 0 6 0 4 0 recién hice un juego la gente empezó a medio que a reírse a agarritar y yo me volvía loco lo único que pensaba es que me quería ir de esa cancha ahora eso te iba a decir sentías que te querías ir o porque hay veces que te pasa que estás desesperado porque porque bueno porque no la puedes invocar porque estás desorientado porque estás perdido tenés ganas de llorar tenés ganas de irte a veces te pasa si quiero que quiero ir a los brazos de mi madre otra vez pero hay otras que decís no sé no no me siento tan horrible pero no no sé qué pasa que no la puedo y aparte es una vergüenza también que uno siente siente vergüenza no no total te prometo que yo me sentía bien yo yo creía que estaba preparado para ese partido y en realidad había hecho semis la semana anterior o sea claro venía con ritmo pero no fui capaz ese año hicieron las pistas muy rápidas en el open de australia la pelota como que me venía encima de hewitt y era imposible que yo supiera qué hacer no me sentía mal de estado pero sí que notaba que no sabía cómo ganarle un punto y lo curioso del tema javi es que llego al vestuario y me encuentro con entrenador con duarte y con petri feijula que era mi preparador físico y claro me dice el preparador que hacía dos meses recién que estaba entrenando con él y me dice pero cómo puede ser qué 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 ha pasado y yo le digo sabes que no lo sé pero no le digo no da ni para enojarse no no le digo no me he encontrado tan mal no se lo podía creer un poco más y me mata me dice cómo que no te has encontrado tan mal y él decía 6 0 6 0 6 1 cómo no has encontrado tan mal como tope enojado y dudú le dice el entrenador pues yo tampoco lo he visto tan mal bueno se volvió loco no entendía nada y estos dos tipos se han fumado algo y te prometo que era porque yo había entrenado muy bien no estaba en ese momento a lo mejor con todo perfecto para volver a triunfar pero un mes más tarde yo gané indian wells claro o sea que yo sentía que estaba bien o sea que esa sensación no era tan no era tan contradictoria digamos si al marcador pero no no a lo que porque si uno está en la realidad de un 6 0 6 0 4 0 siendo 20 25 del mundo contra alguien que está más o menos a la par o menos significa que bueno después no ganas un master mil si la confianza de eso te la drenó y te la tiró por el piso totalmente pero yo no sé tú nunca bueno a mí nunca me han pegado 6 0 6 0 pero 6 0 6 1 yo tengo este y otros pero tú me decías que sólo uno cuál ha sido el tuyo con con brad gilbert en frankfurt pero era la época 88 y él era muy bueno en esa superficie pero eso pensé que tal vez no no que le iba a poder ganar pero sí que iba a poder hacer una y no la podía invocar y imagínate en una cancha de carpeta bajo techo súper rápida no te entra el primer saque y ya estás en problemas y la devolución no la podías agarrar bien y te quedabas era era desesperante porque no tenía forma de trabajarlo al partido no es que bueno me pongo a pasar pelotas me pongo a hacer tal cosa era sencillamente que no la podías invocar con el servicio con la devolución y se te fue me fue fue 0 y 0 y 1 y fue desesperante porque porque sentís que se te va el partido que no lo puedes jugar llegas al vestuario lo que te decía no te da ni para ni para enojarte o sea no es que volvés con esa bronca es decir no sé qué me pasó o sea sencillo y sinceramente no y fue horrible después bueno nada es más de hecho hemos jugado en césped con gilbert y yo le ganado si jugamos otros pero ese día es desesperante la desconexión que a veces uno quisiese que te degan un diagnóstico y te digan que qué pasó cómo fue yo sentía por ejemplo no sé no sé en qué lo notabas tú pero yo por ejemplo en mi derecha en mi golpe derecha era como que llevaba un atrape extremo o sea me venía la pelota y decía ay 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 qué tengo que hacer para pegarle a la bola yo no sé si había algún golpe que tú decías madre mía no sé cómo darle más al revés tal vez se me complicaba al principio se me dio un poco de punto pero ahí cuando 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 hablabas de atrapes más allá del puntual en la derrota pero tenés otras en la que te sentís personalmente muy mal y esas creo que hasta son peores porque vos fíjate que la de leyton y tu sensación no era mala y un mes más tarde ganas indian wells y hay otras que tal vez no son tan llamativas porque tal vez perdiste 6362 o 6363 pero que te pegan de una manera que te tumban y construir reconstruirte otra vez más allá de que yo siempre tuve mucho miedo a los atrapes atrapes sea que no sé jugar que empiezan y se ven la sombra otros que empiezan y sienten que si no pelotearon tal de tal manera y si el último tiro no fue así entonces van a jugar mal todas esas son 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 complicaciones a vos por lo que me decía del gris me parece que me vas a llevar a una a una yo te voy a contar una que me pasó hoy está un poco basado este podcast en en casi que reírnos un poco de de derrotas que que fueron como súper bueno bastante avergonzantes no yo tengo una con mel y jenny en méxico méxico sabéis que está 2300 2400 sobre el nivel del mar estábamos en semifinal y en ahí déjame hacer la aclaración no no mel y jenny era muy duro y no lo voy a negar era jugador zurdo y etcétera pero estábamos en semifinales ya no es que me agarro el primer día que tienes poco ritmo en méxico y notas la altura y por ahí me pongo a jugar y no sé me empiezo a atrapar y te prometo que perdí el grip javier o sea no sabía cómo agarrar la raqueta para pegarle a la pelota y estaba en medio de la pista central en semifinales con toda la grada llena y yo recordaba la canción de ayer smith de when i lost my grip and i hit the floor pues a mí me pasaba lo mismo y se la empecé a cantar a pepo clavet que era mi entrador para 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 o sea sentías que de la manera en que agarraba la raqueta no era la forma tuya que normalmente no te sentías cómodo como la agarraba o sea totalmente normal yo le daba vueltas al grip de la raqueta buscando cómo podía pegar la derecha y no encontraba el grip y decía no puede ser dónde está mi grip y a partir de ahí contraté a un tipo el jay custom stringing para que me hiciera todos los grips iguales porque yo cambié la raqueta y de cordaje y así de repente agarré y dije uff este es como más cuadrado que mi otro anterior no entiendo no no está exacto me empecé a atrapar mentalmente y bueno perdí 6 0 6 1 no sé en 35 minutos además en méxico iba todo rapidísimo le contamos a la gente que el tenista adquiere una sensibilidad en la mano que cualquier cambio de grip que a veces te llegan raquetas nuevas o mismo con la atención uno adquiere el peso el balance que a veces tenés una balanza en el cerebro que tiene la capacidad de decir no sé cuánto pero pero no está igual o esta está más pesada o está más liviana y eso eso te genera ahora perdón no contrataste uno de los que te hagan los grip pero era más parapsicólogo sí sí no no yo creo que era por no por por no irme al psiquiatra en méxico de efe que no lo hubiera encontrado que hay 25 millones de personas pero cuando se lo explicaba a pepo y me decía pero qué haces y decía no encuentro el grip y era como cómico me decía está un tipo profesional está jugando las semis de un atp y no encuentra el grip o sea es absolutamente insólito pero tú te quieres morir y en ese partido reconozco que lo único que quería era irme de la pista o sea quería perder ya lo más rápido posible me encerré en el vestuario recuerdo que habían dos dos masajistas en el club alemán de méxico claro y un clásico muy buen club y habían dos sí dos masajistas que eran dos hermanos que eran muy buena gente y me vino uno que me rescató del vestuario ahí que yo estaba roto de cabeza me dijo no te preocupes vas a tener más oportunidades como que me quiso animar y me consoló el pobre hombre pero en ese momento si me hubieran dado una pastilla para desaparecer durante tres meses lo hubiera hecho el tema que que a veces él no se ve porque cuando uno se va de la cancha es como que la cámara ya si estaba transmitir si era por televisión no se te ve más después de todo eso y atrás de todo eso si hay una soledad hay una desesperación hay un vacío por eso por eso cuando se los se los juzga o se los califica a los jugadores es que no es que estoy diciendo en que tenemos justificación para muchas cosas pero también atravesamos momentos que no lo podemos compartir vos llegas a un vestuario y el vestuario es ignorante a tu situación claro sea pues llegaste de perder ese partido de repente había tres que ganaron cinco que perdieron y están contentos porque igual hicieron un partidazo y no no puedes compartirlo con nadie y llegas al hotel y es la soledad pero a la vez es esto es tú llamarle es esa prisión que en la que querés estar porque no querés ver a nadie pero a la vez está solo y no tenés de quién agarrarte y bueno hoy las comunicaciones te permiten pero entras en un vacío que que también condiciona tu personalidad no es esta sumada a las derrotas que duelen me refiero no a las que duelen en el sentido de que tuviste dos match point y lo perdiste cosa que me pasó un montón de veces que tuviste sacaste para el partido y que necesitabas para poder entrar a tal o cual torneo o que venías trabajando tanto y que no se te daba ninguna o sea eso yo creo que es la parte más desconocida para la afuera pero es para nosotros la más dura de convivir y sobrellevar de match balls tienes algún partido de esos que te acuerdes sí con patrick que unan en queens el alemán 99 99 match point en césped de los cuales algunos sacando no lo loco lo loco no no fue de locos porque estaba luis enrique herrera con su entrenador y cuatro pelotas cuatro pelotas fueron errores de los árbitros groseros o sea cuatro match points de las cuales que unan en una se vino a dar la mano y el árbitro de repente dice este iguales no y me mira se ríe y se pega la vuelta y se reía porque él era bastante sobrado era un jugador medio con primera poquito cancherito en la cancha a veces y me mira y se ríe y se agarraba la cabeza y se reía bueno me pasó cuatro match points y en ese en ese caso no me lo no me lo olvido más y después tuve uno para ganar el título contra mira quién te voy a nombrar a greg rusetsky en newport en césped match point match points lo ataco juego perfecto el punto lo ataco va de passing él va de carrera al revés recordamos de revés él metía muy una de cada 20 sí una de cada 20 si estaba bien parado si era la carrera era una cada 150 o 200 no le pega a la carrera viste cuando ya va a la paralela que se va de la paralela que le pega y dice listo gané o sea no hay forma de la veo venir a la pelota por la paralela y digo listo ya está gané porque porque tengo toda la cancha mía para mí o sea y él ya no tenía más freno la pelota le me pega en la red y me salta no sé yo parado esperando la pelota y me salta y bueno ahí perdí ese match point después perdí el game y terminé perdiendo el partido para ganar el título para ganar el título y era 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 la segunda vez que llegaba a la final entonces claro me acuerdo que cuando voy al vestuario era una casa muy como como estación de tren muy inglesa una casa antigua y yo no me acordé que el sistema de construcción en eeuu por más que parezca antiguo era de estas paredes de durlos finas y le di una patada a la pared pensando que me iba a querer romper los dedos de los pies dije chao me quiebro todos los dedos pero no no y le hice un agujero a la pared porque pasé la pierna para adentro y me cobraron la reparación me cobraron la mano de obra y la pared nueva el warning te tiene un warning fuera de la final sino que tuve que pagar la pared y arreglarla por pelotudo ahora lo contamos riéndonos pero tú imagínate cómo superaste eso si es que lo llegaste a superar alguna vez en tu vida te lo acordás toda tu vida te lo acordás toda tu vida y además que hay con jugadores que te duele más que otros perder o no hombre por supuesto a mí hablando de rusetsky me hacía mucha gracia porque él hubo una época que sacaba un huevo o sea era uno de los mejores sacadores del mundo y él estaba como súper entonado ahí con un ritmo increíble y entrenaba con él en un indoor en recuerdo en viena y el tipo antes de sacar me decía te saco hacia afuera y yo le decía pero estamos entrenando para qué me avisas y me dice no porque si no no es imposible que me restes y sacó a la t sacó hacia afuera esto es broma no y yo me llevo muy bien con greg es un tipo bueno peculiar es particular pero yo creo que es buen chico lo que pasa que tenía un punto a veces de que tenía ese punto de que le daba la sensación de que era superior a ti y recuerdo que me tocó una vez en indianápolis no sé si era en segunda o tercera ronda en el 98 que creo que es el mejor torneo que he ganado en mi carrera porque gané en primera ronda scott draper muy duro 7-5 7-6 el tercero pero luego gané a rusetsky a filipusis a tot martin y a gasi para ganar el título o sea tremendo en cancha dura y rusetsky yo le gané en 2-7 6-4 6-3 y la satisfacción que tuve cuando le di la mano pensando interiormente no necesitaba que me dijeras dónde me ibas a sacar porque te la han chupado a mí me pasó en nottingham me pasó en nottingham él se cambió de canadá a inglaterra y de digamos bajo la bandera la ciudadanía y me tocó nottingham y él jugaba en me tocó en primera ronda en césped y dije chau viste bueno menos mal que vuelva a londres en tren rápido y y como es y que sacaba la banderita viste que sacaba la banderita que este británica y y también le gané en dos sets y él era como supuestamente era su primer partido como como british pero era era muy muy personaje pero bueno sin extendernos en una en una entro al vestuario y lo veo por segunda tercera vez en el día con hielo en el hombro entonces le digo este hielo de nuevo y me dice si tu hombro sacase a 200 no sé cuánto me dijo a 217 kilómetros por hora también te estaría pidiendo hielo así me contestó no te imaginas que no te vas no pero lo peor es que te prometo es buen chico yo tengo buenas conversaciones cuando lo encuentro pero pero en la cancha yo tengo una contra el pobrecito ahora parece que estamos haciendo un podcast no pero es curioso como a veces en la vida alguien te motiva con cosas íbamos a jugar en el en dusseldorf en la copa de las naciones y jugamos en tierra y yo veía que él te hacía bromas todo el tiempo de sobrado de esto como que te explicaba antes y yo le dije mira greg mira si tengo claro que te voy a ganar que si yo no te gano hoy aquí en tierra batida yo la semana que viene no juego rolando arroz le dije esto antes del partido yo que soy súper cauto y tal te puedes creer que le gané 6 4 el tercero y yo pensaba me voy a tener que salir de rolando arroz por la sobrada que me he metido con el gran crek pero bueno mira volviendo un poco al eje y al tema está bueno que la gente y a veces los papás y la familia entienda cuando tienen un chico que juega lo que conlleva este deporte que tiene muchísimas cosas buenas sí pero que claramente la carrera se construye digamos fortaleciéndose de derrotas no porque si uno nombra y dice vamos a los actuales no me acuerdo y voy a empezar por este lado porque los nombres son todos jugadores súper prestigiosos algunos de ellos ganadores de múltiples títulos pero recuerdo en acapulco hace creo que dos o tres años atrás dos años atrás le hicimos una nota en la cabina a diego schwarman diego había ganado ese día no sé si la segunda ronda y él había igualado recién en ese con ese partido había igualado la cantidad de partidos ganados con perdidos en su carrera y uno y uno dice bueno mira mira los nombres y después me decís lo que son no davín leo mayer pelas jardín benua perlodra sabaleta la jovic bdn del boni veneto sepi quien más granolers javier sánchez garcía lópez sum cur o sea todos jugadores que en su mayoría de todos los que nombré tienen por lo menos un título hay algunos que tienen hasta cuatro títulos y son súper respetados y son enormes figuras y algunos consagrados uno de ellos presidente de la tp que tienen un récord negativo y entonces hay que tener mucho cuidado como como se mide y a la vez hay que tener cuidado en en acompañar al jugador en su carrera porque se pierde como vos decías te vas y la derrota la tenés asegurada feliz en la semana que te vas sin haber perdido no es increíble todos los nombres que has dicho que tengan un récord que han perdido más partidos en su carrera de los que han ganado o sea es es muy sorprendente y son jugadores de éxito jugadores que que había incluso de hoy bueno siguen ganando partidos y torneos mira que tenés joe sousa robin jace andu o sea lo que yo a veces lo pongo decir si te dicen que vas a tener la carrera de claro franco davín de leo mayer de de granolers de garcía lópez que tiene 45 títulos claro granolers y decir sí sí la compro seguro claro jugadorazo campeón ganaron título porque le contamos también a la gente que a veces aquel que empieza a tener sus primeras finales y no las gana de la alegría de la final a la a la desesperación decir che espero ganar un título alguna vez y estamos hablando de jugadores que han logrado lo que muchísimos no han podido y como te decía si alguno estamos ahí ganamos uno dos más pero es simbólico y sin embargo tenés una carrera y una trayectoria eso significa cuánto condiciona la forma de ser no te pasa que te encontrás con jugadores en un players lounge muchos años después ya ahora ya estamos acostumbrados a ver a ex jugadores pero a mí me pasaba encontrarme con jugadores que tal vez durante 12 años no te saludaban ni en un pasillo donde tenía que perfilarte para poder pasar y de repente si te ponen y hagan a hablar este 35 minutos en una sala de jugadores pues y este que le pasó antes no hablaba y ahora ahora es otra persona no absolutamente pero yo creo que eso era la propia tensión del circuito y y un poco la la equivocación yo creo que errónea de del creer que el ser un buen tipo no deja no puedes ser ambicioso no me parece que que eso o habían algunos que creían que que si te decían según qué cosas pues descubrirían un poco su su forma de ser y etcétera y pero lo que dices tú que hay muchos que que no prácticamente no te decían casi ni hola al verte en el vestuario o cruzártelos en un aeropuerto y en cambio ahora 15 años más tarde que van de entrenadores de otros de repente te ven hombre al es cómo estás qué tal tu familia cómo te va todo y tú piensas increíble ahora porque a este tipo de repente le apetece saber de mi familia si nunca le ha interesado yo lo achaco un poco a que en el momento que competían sí pues no eran capaces de de saber gestionar lo que era la amistad con su profesionalidad me parece a mí sí mira te cuento una rápida con pat cash yo lo fui a entrenar durante wimbledon lo fui a entrenar lo ayudó me pidieron ir a entrenar con él a queens me fui desde wimbledon hasta queens a entrenar con él terminamos la práctica agarró sus cosas y se fue no dijo ni gracias ni chau ni gracias agarró las cosas y se fue no así me dejó estaba su entrenador y ambarcle pelo llenoso blanco largo se sintió tan mal y me mira así bueno gracias me acompañó me espero me ayudó a llamar el auto para que me vuelva a buscar a de wimbledon me hizo todo el tramiterío se quedó conmigo esperando el tipo ni cinco de pelota me dio y se fue un maleducado total en ese momento y eso que yo había jugado con él y estoy en el us open tres cuatro años este o dos años después de retirado estaba en la sala de jugadores y veo que pat cash lo tenía como que te diga que a 15 metros y veía que levantaba la mano y y me saludaba dije obviamente que atrás mío debe estar no sé de renque y debe estar qué sé yo de esta vilas o alguno de estos que está saludando y digo para mí no es pero como me insistía y seguía salud y digo me doy vuelta y no había nadie entonces dije bueno me la juego digo bueno lo saludé alex lo que decías me vino estuvimos hablando me preguntó por mi vida por mis hijos por esto mi situación que estaba haciendo cómo estaba en lo otro cómo había y voy a decir este este no es el mismo tipo con el que yo digamos este me lo cruzaba en un vestuario en un pasillo el tipo otra persona y como él seguramente nosotros tal vez hicimos cambios para bien en cierta manera pues relajás y te sacás ese peso todos los días tu estado de ánimo depende de un resultado sí no no a ver yo está claro que vives con constante tensión y de hecho fíjate que el último día cuando cuando hablamos con charly mollanos decía que él lo había vivido de una forma un poco más tranquila y que veía que todo el mundo era como muy agobiado muy estresado y él estaba él estaba más tranquilo me venía a la cabeza ahora que decías esto otra derrota clamorosa para mí contra tommy has en viena tommy era un jugador duro jugaba muy bien saque derecha revés etcétera y yo iba y decía guau qué bien estoy me he preparado perfecto para la temporada de pista cubierta año 2000 también ya venía de ganar indian welsa estaba perfecto ese año había recuperado mi mejor tenis y te puedes creer que voy a jugar y pierdo 6 0 6 1 otra vez primera ronda sesión nocturna 8 mil personas mirando y llego al vestuario y la misma escena javier duarte petri feixula mi preparador físico con dos bananas para tirar contra la pared sí o sea y de repente sí sí yo creo que no sé si reventó un plátano contra la pared pero casi y yo le digo pues sabes que yo me he sentido muy bien y me dice no puedes decir eso otra vez y él se volvía loco te puedes creer que la semana siguiente yo gané tu luz o sea como que sentía que no sé por qué habían momentos en los que bueno yo tenía un preparador físico también después tony esta ley ya que decía que eso era como un salto en retroceso como que tú habías agarrado un buen ritmo pero necesitabas que todo se pusiera junto entonces es como que tú ibas hacia atrás para agarrar impulso y tener más fuerza no pues yo me lo acababa y me lo acababa creyendo pero si esa derrota me hundía no salía de hacia adelante no que eso eso es lo difícil porque te tiran la construcción de la confianza te toma que meses a veces temporadas que vas de a poquito y vas construyendo de a poquito te va sintiendo mejor hasta que en un momento de decis ahora sí y tal vez lo que te pasa es un partido es un set mal jugado es un momento hasta de infortunio y te tumba y te tira absolutamente esto por eso creo que este estos temas nos abren la puerta a que en algún momento tengamos a alguien que entienda de lo que es este el comportamiento y por qué pasan estas cosas y por qué vienen esos esas reacciones y esas esas situaciones no sí para mí sí porque hay que desdramatizarlo un poco no cuando te ocurre en el momento es bastante duro de gestionar pero yo recuerdo cuando a mí me pasaba este tipo de partidos así yo no quería salir del hotel de hecho en alguna ocasión si me había pasado que que luego estaba en la gira por ejemplo en cuando me pasó eso en méxico después iba hacia indian wells y todo a mí me daba vergüenza ir por la sala de jugadores porque pensaba me estarán mirando juzgándome diciéndome qué paliza le han metido a correcha la semana pasada puede ser que algunos lo hicieron y puede ser que a otros le importara un hito se les daba igual porque cada uno tenía sus problemas pero tú creías que los exacto todo el club te miraba con cara que se estaban riendo de ti sí y yo cuando perdía ya te digo no quería saber nada no me apetecía llamar a mi casa bueno en realidad en esta derrota en una ocasión pues yo había remontado algún partido así muy igualado en méxico ese año y estaba mi hermano sergio conmigo y les explicó a mis padres y les dijo pues alex perdía 1 0 2 0 3 2 5 0 y le empezó a decir que yo remonté y acabé ganando 7 6 6 1 o algo así el día anterior y entonces ese día le dice papá no sabes qué ha pasado qué qué y le dice ha jugado que ha ganado no y ahora te lo explico y decía 1 0 2 0 3 0 6 0 2 0 2 0 y mi padre pobre pensaba que venía la remontada y dice 6 0 6 1 y dice cómo pero como no ha remontado y le dice y por qué me lo has explicado así y dice bueno porque me hizo gracia ayer que te lo expliqué y acabó remontando y te como que te hizo mucha ilusión y en realidad hoy te lo he explicado pero no ha habido remontada y mi padre nunca lo entendió la broma que le gastó mi hermano desde el otro lado del mundo diciéndole eso no entonces yo creo que es una forma de también de tomárselo con un poco de humor cuando bueno es lo que dices tú peor peor es a veces me quedaba pero cuando perdía 6 3 6 3 y le daba vueltas a lo que me había ocurrido y cómo podía ser que hubiera perdido contra ese jugador que cuando me pintaba en la cara de esa forma que decía bueno ya está o sea ya fue ha sido horrible peor no he podido jugar aunque me haya sentido más o menos y se acabó si son son esas son esas situaciones que a veces te pasaba y a veces cuando venía sin confianza decís lunes primer turno a las 10 de la mañana decís guau capaz que a las 11 y media estoy afuera y tengo que ir a la sala de jugadores están todos llegando recién empezando el torneo y yo ya estoy afuera entonces el peor del torneo no 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 ese era uno de los de los grandes padecimientos pero bueno álex herido creo que hemos tratado de pintar un poquito podríamos decir la sombra que le da paso a la luz porque tiene que ver con con eso creo que ahí está la clave evitar una derrota nadie la quiere y todos tratamos y se sigue tratando el tema es digamos crecer a partir de ahí entender que hay cosas para solucionar y como decías no el drama tiene que ser contenido y tiene que ser en ese momento y bueno afortunados aquellos que lo que lo entienden y que lo saben hacer para poder crecer y desarrollarse y como como muchas veces uno ve no yo creo que hay momentos que vos ganaste infinidad de títulos pero seguramente habrá habido alguno que cuando levantaste esta copa hiciste así dijiste esto me lo merecía yo no había otra persona que se lo merezca más que yo en este sentido no y eso creo que es el es el costo operativo de un gran éxito el del gran triunfo ese que se da que fue tal vez gracias o que tuviste que pasar momentos muy duros y aprender de ellos para poder celebrar absolutamente yo creo que por eso el tenista en general yo hablo por mi caso pero yo también lo veo mucho en muchos jugadores y jugadoras es alguien agradecido porque sabe que todo lo que ha conseguido ha sido a base de trabajo de picar piedra de ir día a día y etcétera etcétera de ir creciendo a unos les ha costado más a unos menos pero después valoras mucho lo que es tu vida no a posterior incluso cuando te retiras lo valoras todo en el ámbito personal en el ámbito profesional así que bueno como el titular lo has puesto tú y me ha gustado me parece que nos quedaremos con eso no la sombra que da paso a la luz agradecido somos álex querido nos seguiremos viendo y le damos gracias a todos los que nos acompañaron y estuvieron con nosotros gran abrazo cuídate mucho y nos reencontramos en la próxima alex igualmente un fuerte abrazo y gracias a toda la gente que nos envía tantos mensajes tan bonitos al respecto del podcast nosotros nos lo pasamos muy bien y somos muy felices y como ha dicho ahora javier agradecidos de que les guste y siempre estamos ahí atentos para para darle el 100% y y y y y y y y